Con actividades religiosas y gastronómicas, la comunidad católica en la parroquia San Martín de Porres en San Gil celebrará el tradicional Corpus Christi, evento que se estará realizando el día domingo 11 de junio. Quiero invitar de una manera muy cordial a la comunidad de San Gil, especialmente los feligreses de mi parroquia San Martín, a participar de la gran actividad del próximo domingo, celebración del Corpus Christi. Que es la celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las celebraciones litúrgicas muy sobresalientes en la iglesia, porque es precisamente celebrar, darle gracias a Dios por este misterio de la Santa Eucaristía. Jesucristo se hizo pan, se hizo comida para los católicos, para alimentar la iglesia y su presencia, este misterio admirable es lo que sostiene la iglesia también. Terminada la Eucaristía se realizará una procesión por algunas vías del barrio, posteriormente se bendecirán los arcos y se dará inicio al festival gastronómico. Bueno, también vamos a hacer un arco en productos, lo vamos a hacer con la colaboración de la comunidad, algunos comerciantes han ofrecido sus productos, lo vamos a hacer. La procesión después de la Santa Misa no la vamos a hacer con altares de flores, porque la vida está muy cara para, lo vamos a hacer con algunos productos, mercado de tienda, mercado agrícolas, vamos a hacer con todos los elementos que se necesitan de aseo, debidamente para agradecerle a Dios el trabajo y que bendiga a todos esos trabajadores que producen esta materia prima para que es también un medio de trabajo y de sustento para muchas personas. El recorrido va a ser una procesión corta después de la misa alrededor del templo, cuatro altares, pero cada altar con un significado distinto de puros artículos agrícolas y comerciales. La invitación es a partir de las nueve de la mañana en la parroquia San Martín de Porres en San Gil.